sobre la tragedia de la línea 12 del metro que está siendo utilizada para el jaloneo. En el PAN, desde Marco Cortés para abajo, piden la renuncia de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard. Incluso hablan de procesos de desafuero. ¡Ah! Pero gritan, ¡foul! Cuando es Morena el que levanta la voz. La diputada federal de Morena, María de los Ángeles Huerta, exhortó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a solicitar el desafuero del coordinador parlamentario del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, como responsable de negligencia criminal en relación con el derrumbe de la estructura de la línea 12 del metro capitalino. Bueno, tan es así, por eso te quiero pedir tu opinión, que ya salió Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, a decir que buscará detener el proceso de desafuero contra Mancera por la línea 12, que no se trata de prender hogueras. Ricardo Monreal anunció que buscará los acuerdos políticos necesarios para evitar que se pida el desafuero del senador perradista Miguel Ángel Mancera por el asunto de la línea 12 del metro. ¡Híjole! Dame tu opinión, Antonio. Bueno, en primer lugar, yo sí quisiera, yo tengo confianza en el gobierno de Claudia Siembam y en el peritaje que pidió a una empresa noruega, y creo que es importante esperar a ese peritaje antes de empezar a repartir culpas. Pero, en mi muy personal opinión, y con base en la información que existe sobre la línea 12, desde hace muchos años, prácticamente desde que se echó a andar, a mí me parece que esa línea está mal construida. Y me parece que se hizo con prisa y se hizo tratando de abaratar costos a como diera lugar. Y eso provocó una serie de defectos fatales, catastróficos. Ahora sabemos que no era apropiado que se construyera ese tramo elevado. De hecho, todos los problemas de la línea 12 se concentran en el tramo elevado, no en la parte subterránea. Ahora, yo no soy ingeniero ni especialista en eso, pero he leído especialistas en ingeniería que dicen que el suelo no era propicio para esa estructura, en esa zona. Uno, dos. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, se construyeron columnas de concreto, pero en lugar de que se pusieran las ballenas también de concreto, como en el segundo piso, se pusieron traves de acero, que tiene una resistencia distinta, pero que abarató los costos. El acero es menos resistente. Eso por un lado. Pero además, hubo una serie de errores garrafales que empezaron a aparecer desde que empezó a operar la línea, como el radio de al menos un par de curvas, que es demasiado cerrado con respecto al tamaño de los trenes que se alquilaron por un contrato a no sé cuántos años, que causó un desgaste excesivo en los rieles y en las ruedas de los trenes. Y eso además también llevó a otro problema, a un fenómeno que se llama desgaste ondular, que literalmente los rieles se desgastan en forma de ondas por una vibración que los trenes ligeros de este tipo producen. Y a mí me llama la atención una cosa, desde que yo conocí la línea 12, me di cuenta que este metro no tenía llantas de hule, como el resto de los trenes de las demás líneas. Yo no sé si tú alguna vez te has preguntado por qué el metro tiene estas llantas de hule. Bueno, las que están enfrente de la rueda de acero de ferrocarril. Bueno, la función de las ruedas de hule es absorber las vibraciones que producen este tipo de trenes, que son rápidos y ligeros. Esa vibración es catastrófica porque destruye los rieles. Y yo pienso que también por abaratar costos no le pusieron llantas de hule a este metro. Y entonces eso provocó el famoso desgaste ondular que es catastrófico para las vías. Entonces, en mi opinión personal, la línea 12 está muy mal hecha, muy mal concebida. Y en mi opinión, la responsabilidad última la tiene Marcelo Ebrard. Lo lamento mucho, pero hay que decirlo como es. Porque él era el jefe de gobierno y él fue el que quiso inaugurarla al final de su periodo. Y él fue el que quiso que se hiciera rápido y que se abarataran los costos. Esa es mi opinión muy personal. A reserva de que se vean los peritajes y opiniones. Pero al final, como parte de la 4T, que se investiga todos y todo, ¿no? Así lo ha dicho el presidente. Pues es que así debe de ser. Así debe de ser. Yo lo lamento mucho. Yo tengo mucha estima y admiración por Marcelo Ebrard, pero estoy convencido de que esto lo hizo con las patas. Y no está bien. Oye, pues ya que sacaste la espada, ya que desenvainaste la espada...